Mi página de Facebook es como la que más uso, y es donde tengo más contacto con la gente que me sigue, entonces ahí me desahogo, hablo un poco, rara vez toco el tema político, o cierto mensaje serio, pero pues trato de publicar ciertas cosas de hable sentido, realmente es como un activismo medio indirecto, porque si te das cuenta, mis pistas son muy de, que tienen que ver como con el hecho de que yo soy una chica trans, entonces es llevarlo por el lado del humor, porque pues siempre te voy agregando gente, y muchas veces, y te lo digo hasta el día de hoy, me pasa que a pesar de los memes que hago, de las publicaciones, hay gente que es como, pero como si eres trans, entonces es como, por más obvio que parezca, mucha gente pues no se toma el trabajo de leer, y te agregan y ya, entonces pues, miras como hacerlo visible, y para mí es súper normal. Te quería preguntar, bueno, dos cosas, primero que hablabas más de la parte que dijiste que era algo como activismo, ese tema me llamó mucha atención cuando lo dijiste, hiciste la palabra específicamente activismo, este, yo me he cotorreado con banda activista en trans y no dinaria en Bogotá, con la red comunitaria trans, este, un grupo que se llama Guarrilleras. Digamos que, yo sé la palabra activismo por, por, por tratar de cómo expresar lo que hago, pero no lo considero como tal, porque pues hay chicas trans, o en general, ¿sabes? Para mí, para mí, el activismo de calle, lo admiro mucho, y sé que gracias a ese activismo, que hacen chicas trans aquí, en Bogotá, o en Colombia, o a nivel mundial, en México también, que esas chicas trans que salen a marchar, que luchan por, por esos derechos, que literal, se enfrentan a la, a la, a la fuerza policial, y gracias a ellas han logrado muchas cosas, y, y realmente admiro mucho esa valentía y esa fuerza que han tenido, porque pues eso ha llevado a grandes cosas, como el hecho de, de que ya hace unos años en Colombia se permitía el, el poder cambiar el componente de género, y nombre, los documentos, el, y mil cosas que se han logrado, ¿sabes? Como el poder, el que haga parte de la atención médica, el hecho de tu, tu, tu terapia de reemplazo hormonal, entonces yo admiro mucho eso, entonces yo desde mi voz, desde, digamos, lo que llego a, 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 al alcance de mis plataformas, trato de, de normalizar el ser una chica trans, ¿sabes? De, como lo que hago, ¿sabes? Como el, el no me avergüenzo, tal, y siempre lo dejo en claro, ¿sabes? Y entonces, siempre que interactúo con alguien, para mí es súper importante, aclararlo y preguntar, oye, ¿tú sabes que es una chica trans? Y para mí es muy importante aclararlo, entonces, es algo que nunca me va avergonzado, y al contrario, me encanta, eh, serlo. Entonces, pues digamos, un activismo más, más fresco, por decirlo así, es muy, no lo llamaría como tal activismo, creo que te digo, porque, pues hay chicas que literalmente se, quiebran las uñas, luchando para, para conseguir nuevas cosas. Que de hecho era que dices, también me acuerdo de, de lo que pasó ahorita en cuarentena, cuando fue, lo de, que Claudia López hizo esto, de que salía, como por género, ¿no? Ay, claro. No, pues eso sí fue un, fue algo como muy criticado. Digamos que yo, yo te he convencido que al principio no había el problema, pero entonces era al, claro, pues como yo sabía yo como tal, digamos que luego esta partecita de las que te pueden decir, ay, pasan desapercillas, no se les nota, ¿sabes? Ajá. Pero entonces están esas chicas que, pues realmente esta, esta cosa era someterse a que si no pareces chica, entonces eres hombre, ¿sabes? Ajá. Entonces, claro, era complicado porque, pues que era literal lo que para el ojo del policía era. Entonces, si para el policía tú eras hombre, pues eres hombre y, y te ganabas tu multa porque, porque ante el ojo de él, tu identidad de género no era válida. Ajá. Entonces, pues era más, pues la conversación de, de pronto de, de que pues no estaba bien y era someter a las chicas transa de pronto a la burla o al, o las que no saben, a las que todavía no tienen la posibilidad de cambiar su documento. Ajá. Porque pues la manera de mostrar era con el documento, entonces si no cambias el documento te tocaba, eh, someterte a, 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 digamos la chica trans ir a, a salir el día de los hombres o el chico trans salir el día de las mujeres, lo cual pues no está bien. Y luego también era, te preguntaba de, eh, de cual ha sido como esas interacciones que tienes a veces, ¿no?, con audiencia que es como de, eh, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué pedo contigo? ¿Cómo te las cosas? Mmm, como ahora, de pronto por lo que, volvemos al tema, digamos de, de mi página de Facebook, tú sabes que publico todo el sentido. Sí. Muchos no lo entienden, que es como, pues, una broma, o sea, no lo toman como por el lado, eh, pues para mí es humor, y es una idea que se me da la cabeza, entonces la publico, y la idea es como, como es eso, como algo con humor, entonces pues muchos lectores te van a, a enviarme fotos de, de sus partes, enviarme fotos de sus partes por Facebook, o, Ajá. Ajá. Ay, sí, yo también quiero hacerte eso, entonces, o, no, amigos, es humor, es humor, es humor, como que tienen esa parte, entonces, sin tu pedido de nada, te envían fotos de ellos, o te mandan videos, o te, así es como lo único. Yo diría que está abierta, digamos, a todo, pero algo lindo, es que, si te das cuenta, bueno, no, pues no te das cuenta porque, pues, no has visto mi contenido, pero, digamos, mi contenido, el que yo hago es muy, obviamente, sexual, porque, pues, la pareja, pues, yo, obviamente, como Dios me trajo al mundo, pero, en cada video, transmito, también, como, ternura, o, delicadeza, sensibilidad, Ajá. Y eso la gente lo disfruta, por eso siento que he tenido buena acogida, porque muchos dicen, es que lo que tú haces no se ve normalmente, o sea, es difícil encontrar este contenido que tú haces, que uno sienta esta delicadeza, o siempre se muestran a las chicas trans, como, en sexo rudo, y a mí me gusta empezar, como, a, a innovar, o, o a costarle más algo lindo, ¿sabes? Sí. Hay videos en porno hétero, donde se ve como la pasión, que obviamente son actores, pero, hay videos, literal, se ve muy pasional, donde se besan, donde se toman el tiempo para acariciarse, para darse besos, y, a mí me pareció más excitante, que simplemente el hecho de, la penetración y ya. O sea, algo que no sea nada más sexual, sino que sea sensual, que sea erótico. Total, es que la idea es transmitir, porque es que ya en lo sexual, pues, encuentras cualquier video, o sea, tú buscas en cualquier cosa, en, en, en Google, no sé, trans siendo, en, no sé, penetrada por 20 negros y seguro aparece un video. Entonces, no es algo innovador, entonces, digamos que, para ver, simplemente a, a dos personas con él, pues, hay miles de opciones donde puedes encontrar, entonces, me gusta apostar a un porno más lindo, más sensual, más pasional, en la categoría trans. No, se tiene razón, este, el, el, el porno trans, a veces, es como que medio deshumanizante, bueno, desde las etiquetas, ¿no? Es como de que, you will be able to see, she made, es como de, bueno, ya, no, 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 por favor, amigos. ¡Ay, claro! No, y, ahora, aquí le gusta, obviamente, es el porno, el porno trans, ha tenido una buena acogida, y, por ejemplo, el año pasado, te muestran como los rankings, el porno más buscado del año pasado, fue el porno trans, Sobre el porno hétero, sobre el porno gay, sobre el porno trans, fue el porno trans el más buscado en las plataformas, entonces cada vez está más interés, esta fantasía, pero entonces lo que me ha costado, me he encontrado el primer video donde yo digo, uy, este video está lindo, pues solamente tú no buscas un video lindo para tocarte, ¿no? Pero, ay, qué ternura, cómo se masturban, no, pero si algo que transmita, o sea, que es literal la persona que lo ve, como cuando tú ves una novela o ves una serie, tú buscas, tú sabes que es actuado, pero pues te transmite, ¿sabes? Los actores se transmiten, si están tristes, si están furiosos, si están, no sé, la sensación que está pasando en ese momento en la serie, tú la sientes, y entonces esa es la idea, transmitir. Pues que yo sé que, digamos, para, no sé, llegar a una agencia grande, a una grande, no sé, productora de pornografía, pues tú no vas a llegar a decirle, no, pues es que yo quiero grabar de esta manera, no, pues solamente te van a decir, obviamente te van a ofrecer y te van a decir cómo lo tomas o lo dejas, pero entonces sí serán cosas que en el momento se tomaran la decisión, ¿no? Lo que te digo, yo empecé más que todo por él, por la curiosidad, porque me ha costado mucho morbo, pero morbo sano, ¿sabes? Mi cuerpo, entonces el punto está ahí, cómo comenzar a amarte, para que los demás también te amen, ¿sí? Entonces parto, digamos, de esa premisa, y siempre me he amado, ¿sí? Desde que, desde antes, digamos, de los procedimientos quirúrgicos que haya tenido mi cuerpo, desde el momento en que empecé a hacer, pues, el proceso hormonal, y desde el paso, desde el día uno hasta el día de ahora, siempre he amado mi cuerpo y disfrutado, digamos, de esos cambios que ha tenido, y me ha gustado mucho el fotografiarme, el grabarme, pero obviamente todo comenzó, más que todo por el mostrar, y nunca he tenido problema con eso, ¿sabes? Como, no sé, que hablas con un chico, y comienzas a compartirte contenido suyo de tono, él te envía, tú le mandas, digamos que es algo que nunca me ha causado un pudor, y si el día de mañana se publica un pack mío por ahí, pues, realmente para mí no va a ser como, ¡guau!, pues, es como, ya lo había aplicado hace dos años en tal página, ¿sí? Entonces, siempre me ha gustado. Tengo como personas del medio trans que admiro, vámonos a tu tierra, México, Victoria Bolcova. Victoria Bolcova. Pues, una chica hermosa, digamos que en un tiempo, como recién empezó su transición, donde era un amor y odio, porque realmente quería ver su cambio, y quería disfrutar, y me disfrutaba de eso, como, me puse la nariz, me puse buis, y el ver esta historia, y que ya no se era tan abierto, pero como que hubo un tiempo donde era medio odiosito, donde se le veía como muy creída, donde, no, todos los hombres me aman, y soy una diosa, como que, ¡ay!, pero entonces ya, de donde ya quedé, dos años para acá, cambió, y como que igual, pues, maduró, pues, como todos maduramos, en una etapa donde, pero, no, una mujer espectacular, físicamente muy bella, y la empática por la que he ido en los últimos videos, súper bonita, ofería Pastrana, una mujer inteligente. Ah, Pastrana. Tengo entendido que es colombiana, pero yo en México, no tengo, no sé si es de mi madre. Es de la familia Pastrana, es de los Pastrana. No sabía, ¿ves? Me estoy enterando hasta ahora. No, sí, este, acá tampoco, aquí también hay gente que no sabe que es de Colombia. No, pero yo sí, como que la admiro por la manera en que habla, es muy inteligente, es súper estudiada, y el hecho de, también, el hecho de que, obviamente, pues, el hecho de que salga como, que sea abiertamente una chica trans lesbiana, porque, pues, es lesbiana, que tenga una relación con una mujer, y romper ese estigma, porque muchos piensan, no, pues, es que todas las chicas trans gustan de los hombres, o todos los chicos trans gustan de las mujeres, pero no, entonces, la orientación sexual es diferente a la identidad de género, y es bonito de romper esas, como esas etiquetas. Digamos que en México se vinieron a la mente esas, Victoria, Ofelia, de pronto, Miki, de los Johnny's Vloggers, hablando así de youtubers, se me olvidó el nombre de una chica rubia, de... Contrapones. No, es una chica que era lesbiana, y es una remoción de sus, de sus boobies, pero es no binaria, o sea, no se considera trans, sino seduce de mujer, creo que se llama así. Bueno, es una chica, dirá que como la más, la chica lesbiana, más conocida como en el medio de YouTube de México, como entendía, y entonces el hecho de que hiciera este cambio, que se considere no binaria, o sea, que no se considere ni hombre ni mujer, también es, fue como, como importante. En producción, no sé, en México no he escuchado como una producción de una chica trans. De pronto, hace poco salió una que se llama Control Z, no sé si la chica es mexicana, no creo que es como estadounidense, que es Sion Moreno, no sé si te has visto la serie. No, no, Control Z no, no la he visto. Bueno, es de Netflix, pero tiene muchos actores mexicanos, creo que la serie es grabada en México, se llama Control Z y una de las protagonistas es una chica trans. Entonces, pues también ha sido como, como esa parte, en Colombia pues hay muchas. Enrique Cardeño, que fue como la primera chica trans en la televisión aquí en Colombia. ¿No se oye? Dana Sultana, que es una modelo, una bailarina que ahorita se casó con un chico trans, y ambos fueron un hijo, o sea, Dana embarazó al chico trans y tuvieron un hijo, entonces fue como el boom aquí en Colombia, que como así, entonces precisamente... Sí, me acuerdo. ...y no, como es eso, y entonces ha sido mucho ese activismo, esa parte, y ya yo diría que en ese sentido de ellas, mundialmente pues las Gigi Gorgeous, que también es youtuber, se me van en este momento muchas, pero pues como que hay más en mi historia de lo que hacía este proceso de encontrarme. Katelyn Jenner, que es la mamá de las Kardashian. Ah, sí. Para mí, el hecho de que lo haya hecho tan mayor y que haya dicho, como el hecho de no dejar de sellar por los medios, y haber dicho, igual yo hago mi cambio, y haberlo hecho. O sea, que sin importar la edad, tengas 50, 60, 80 años, mientras tú seas feliz, pues, buscar esa felicidad. Pero pues fue como noticia mundial y fue inevitable no ver cómo, pues cuando él aún no ha hecho su tránsito, decir, no, yo soy una chica trans, desapareció unos meses, y aparecer con sus operaciones, con sus cabezas largos, con sus penos, con su forma de vestir, y pues fue interesante, fue chévere, o sea, fue de admirar, porque pues igual la criticaron mucho, y por igual pues nada, ella buscó su felicidad, y realmente fue como una vocera, como de esta parte. Lo único malo es que pues apoya a Trump, entonces pues ya hay que ver. Sí, como esta otra güera, Bear White. No, no sé quién es. Una gringa también que apoya a Trump, y una vez tenía una gorra que es algo así como trap for Trump, una simpidez, este, y súper de derecha la, y el youtuber, el youtuber, este, es todo un personaje. Sí, no, pero, pues, es un tipo malo, pero así mira que chicas trans que se vengan más a la mente, no, en este momento, pues no. No, pero igual es chido, o sea, es saber que es más como, pues algo más como, más normalizado, este, más como ver como, pues así pasa, ¿no? Es life, y pues esta gente en los medios también, este, de alguna manera, lo consiguen. No, y claro, y han sido momentos, por ejemplo, vuelve a tomar la victoria, cuando ya comenzó a grabar, comenzó a ser en un momento donde YouTube todavía no era tan, tan grande, o no era la plataforma que es ahora, y yo creo que en su, yo creo que eso fue que en 2012, como que, como que apenas estaba comenzando, más o menos este boom de, o sea, en ese momento ni siquiera, creo que todas las marcas no hacían pautas en la plataforma, entonces el hecho de que ya muestra su proceso desde que era, pues, hombre, que solamente nunca fue hombre, pero me refiero cuando físicamente podía pasar por hombre todavía, y mostrar este proceso de un mes de hormonas, tres meses, cinco meses, un año, yo creo que ayudó mucho a las personas en su momento, para mí fue como muy, como muy chévere poder ver esta fuerza que ya ha mostrado ahí, y ver este proceso también, y los medios son muy importantes en estos cambios, también hay un programa de TLC, que se llama El Mundo de Jazz, si no estoy mal, y la chica trans se llama Jazz Jennings, y desde que tiene tres años, cuatro años, sus papás la apoyan en su cambio, entonces este canal muestra su, no sé si la busques después, la recomiendo, y muestran el cambio de Stanny, ¿sabes? muestran el cambio, y entonces ella tiene un hermano gemelos, tiene dos, un hermano mayor, y los papás la apoyaron en su cambio, entonces hasta que llegó a la adolescencia, entonces ya la adolescencia, muestran como ella acude al endocrino, para que bloquee la testosterona, y evitar que la barba, que le hagan estos cambios, entonces como me dice este proceso hormonal, y muestran estos cambios, ¿no? Muestran como ella empieza a decir que quiere su racinación de sexo, muestran el proceso de cómo fue superación de racinación de sexo, los problemas que hubieron después, y entonces hablan de todo esto, del apoyo de la familia, de los cambios físicos, de los posibles problemas que puedan presentarse, y entonces este activismo, y el que niños de ahora, ¿sabes? En este momento tienen unos años, y vean este programa, u otras, no sé, ya sé lo que en YouTube, o que hoy es más fácil de encontrar esta información, pues es importante porque ellos pueden identificarse con lo que uno hace, cuando digamos un muñequito animado, y uno juega que, ay, yo quiero ser tal personaje, ¿sabes? Entonces es importante para los niños, que un niño pueda ver este programa y decir, ay, me pasa lo mismo que ella, yo soy una chica trans, o yo soy un chico trans, o entonces como para identificar y poder entender un poco por esta duda que están pasando, pues es importante, pues es muy útil. Bastante. Y, o sea, ¿a ti también te sirvió eso? O sea, ¿te llevó a pasar algo parecido? Sí, no, sí me ayudó bastante. Digamos, como que, lo único era como verlas, como que es que hay una chica trans en la peluquería, así como más aparte. Pero entonces, el poder encontrar en estos medios, en internet o en televisión, esos referentes, y tú puedes decir, me pasa lo mismo que a ella, entonces es como, es una persona como que, porque es ella, y comienzo su cambio, y no sabía que eso era posible, no sabía que habían personas que se sintieran como yo, entonces ya entiendo todo. Y entonces, claro, antes de empezar mi proceso, yo me identificaba como chico gay, entonces, porque fui a usar los nombres, y lo tuve claro desde que, tengo, que de 11, 12 años, yo salí del clasifico con mis padres, como chico gay, ¿sabes? Sí, tuve el apoyo de él, y yo decía, me gusta tal niño, y para mí era algo muy normal, pero entonces, nunca me sentí un chico gay, entonces no disfruté como, no he disfrutado una relación, siendo chico, pasaba como esta duda, y pasé por depresión, porque no me hallaba, entonces pues ya al momento de descubrirme que, pero realmente soy una chica trans, entonces pues realmente fue como quitarme un peso de encima, y poder dar exclusión, y comenzar este cambio, que me ha llevado hasta donde estoy ahora. ¿Y luego cómo fue eso? ¿Cómo hablarlo pues también, de que cuantos compras tu familia, de que pues este, me puedes hablar con esos pronombres, o como así, ¿cómo fue ese cambio? No, pues realmente yo nunca, o sea, no quiero quitarle el peso, para que ni se le importan los pronombres, pero yo nunca tuve problema con eso, o sea, yo siempre tuve claro, que yo quería un tránsito lento, en mi caso, o sea, todos los tránsitos son diferentes, Por supuesto. En mi caso, yo quería algo bonito, entonces yo tenía claro, que yo no me quería ver como un niño, disfrazado de mujer, no quería verme como, ay, ese niño usa ropa de mujer, o ese niño quiere ser mujer, no quería entrar en este, la dualidad, entonces mi cambio fue muy lento, yo duré, dos, tres años, usando solamente sudadera, o sea, yo, porque obviamente en las semanas, se empiezan a crear un poco de gusto, entonces no quería usar nada ajustado, porque se notaba el burro, y usaba gorro, mientras me crecía aquel cabello, ¿sabes? Entonces, usaba un gorro, y, y era la misma sudadera siempre, entonces siempre salía con sudadera, y hasta la familia te decía, no como, ay, me voy a comprar un pantalón diferente, a, antes, ¿sabes? Tenía algo. En ese momento, y porque pensaban que era como que, que era por, por que no tenía más ropa, entonces decían, como no es que siempre la misma ropa, y no, era porque realmente esa ropa me hacía sentir segura, o sea, me hacía sentir como, claro, imposible, sí, mientras empezaba este cambio, eso fue mi manera de llevar como el proceso, con mis papás, pues fue fácil, igual, como te dije, ya había salido en el clóset con ellos como, como chico gay, entonces, pues igual, para ellos fue como obviamente para nadie, es como, ay, sí, una hija, pero pues me apoyaron desde el principio, me acompañaron que, a mi proceso de, de ir a psiquiatría, por, el aval de que, de la historia de género, que al médico, en todo ese tipo de procesos, siempre han estado para mí, y nunca me han jugado, o sea, nunca hubo como, no, qué asco, no, eh, lo que te dije, empecé con ese proceso lento, solamente sabían como, y ya en el momento en que yo dije, no, ya, tengo que empezar a vivir con mi vida como, pues la mujer que soy, entonces, pues ya, se les dijo a las demás, personas de la familia, sí, tíos, son abuelos, y así, pero entonces ya, fue como un proceso lento, pero pues, me arrepiento de lo hecho así, porque es lo que te dije, cumplí mi cometido, que fue, no, como sentirme ridiculizada en la calle, ni sentirme, eh, discriminada, nunca lo he sentido, realmente, nunca he sentido esa indiscriminación, entonces, he cumplido como con el cometido que quería desde el principio, no, sí, es muy bueno también, este, todo ese apoyo de tu familia, y, que pues pudieras, no, como encontrarte, este, a través de todos esos, pues de todos esos años, vayan, este, que es una cosa que igual, mucha gente como que tiene dificultad a veces, este, como pensándola, eh, yo he tenido también algunos dudas con eso y así, y, pues sí, es muy chido tener gente, tener gente que te dice, no, mira, me pasó esto, me, yo me senté así, ni pues poder hablarlo. Claro, no, para mí, las redes de apoyo es lo más importante, es algo que yo trato como de, de transmitir, eh, y es como las redes de apoyo, que pueden ser tu familia, y si no es tu familia, en esos grupos que tú íbamos, una vez la red comunitaria trans, el GAT, que me ayudó, en ese proceso, que era ver otros tipos de procesos, que era ver la chica que ya llevaba tres años en hormona, la que llevaba un año, la que hasta ahora estaba empezando, eh, la que ya se había operado, entonces ver estas diferentes etapas de la transición, te ayuda a llevar mi alma, como a decir, a no ofanarte, y a decir, no, es que yo como se me tengo que operar hoy mismo, entonces a mí me ayudó mucho ese tipo, las redes de apoyo, en este tipo de grupos, que ayudan como, como a sentirte parte de, indiscluida de la sociedad, entonces es muy importante que existan, y, que existan aquí en Colombia, que existan en México, que existan en Argentina, y en todas las partes del mundo, estos grupos donde puedas, puedas hablar, que a veces es difícil, por ejemplo, yo primero acudí a ellos, antes, digamos, amigos, porque pues yo no quería ser discriminada, ni, 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 en el momento en que empecé, no, no sé si podría soportar, no sé, como el, qué asco, no, o el, que miré en la espalda, entonces, el tener como un apoyo, y una fuerza, es importante, y es lo que intento ser, digamos, yo soy un amor, muchos pueden llegar a decir, ay, no, es que soy odiosa, pero yo soy un amor, ¿por qué dirían, por qué dirían eso? ¿qué rayos? Pues me pasa que me dicen, como es que te estoy creída, o es que en tus fotos te estoy inalcanzable, que usan esa palabra, y yo soy un amor de persona, entonces, créeme que se me lleva una persona, y me han llegado muchos, ¿no? Como, hola, mira, es que yo tengo, no sé, 16 años, y soy de Colombia, entonces, yo me tomo el trabajo, así estoy ocupando, es, ve, mira, yo hice esto, fui a mi EPS, fui a mi médico, hice esto, entonces, sientas que te acompañen, yo te puedo sacar un día, y te acompaño yo, entonces, es tratar de sentir, hacer sentir a la persona, que siente que no tiene apoyo, que pues si lo hay, y puede que hasta ahora, la cámara, pero así 10 minutos, pero mientras yo pueda brindarle, mi acompañamiento, desde lo poco, mucho que yo sé, desde mi experiencia, lo voy a hacer. Hay una frase, me acuerdo que se me quedó siempre pegada, cuando me estaban describiendo, a la red como de Teletrans, me decían, que lo que ellas intentaban, era, que se veían como hermanas, y no querían que las más chiquitas, pasaran, por lo que ellas pasaron, a las mayores, les pasaron, muchas cosas horribles, entonces, quieren evitarles, todo ese sufrimiento posible. Totalmente, y esa es la idea, y es lo importante, que, digamos, lo que yo viví, o las trabas que yo haya vivido, no las pasen, y eso es lo que yo, y la persona, el niño, o la niña, que en ese momento, tiene 10 años, pueda llevar un tránsito libre, y a mí me encanta leer, cuando digamos, dicen, no, que niña trans en Bogotá, o niño trans en tal parte, o sea, que los niños, desde temprana edad, reciban este apoyo, y no reciban este, no, pues que usted todavía está muy chiquito, para saber, o sea, no darle peso, a la identidad de un niño, es que si un niño, dice que yo senté niña, o sea, buscar el acompañamiento psicológico, y no porque esté loco el niño, sino porque, la idea es que, como, ayudar a los papás a entender este cambio, y que el niño pueda expresar, el por qué, ¿sabes? Entonces, llevarse tránsito seguro, entonces, es muy lindo, que, por mí me hubiera encantado, por hacer mi tránsito desde la niñez, que no me arrepiento de nada, ¿sabes? Porque, no me pongo a pensar, ay, es que si yo hubiera tenido, o si yo hubiera, no, o sea, yo he disfrutado, y disfruto de lo que ha sido, mi proceso, pero es lindo ver como, de un niño, una niña, desde temprana edad, cinco, seis, siete años pueda, y su niña es, como su identidad, ¿sabes? Como niño, como niño, y poder vivir estas etapas, de la manera en que, que se sienten, ¿sabes? Y con la ayuda de los papás, o de la familia, o de las personas que estén ahí cerca, y es muy lindo, y ojalá sigan, sigan existiendo más historias así. Y, bueno, ya, este, no sé si quieras agregar algo. Si hay alguna persona chica trans, o chico trans, que, que llega a escuchar eso, pues, que, desde, no ha empezado, digamos, su tránsito, ahí necesita, como acudir a sus grupos de ayuda, en cada país, o en cada ciudad, ya sea, que estén en México, en Colombia, en el país que estén, hay grupos de apoyo, que les pueden dar como unas bases, hay grupos, eh, que les pueden informar, de cómo es el proceso, de a qué médico acudir, que endocrinos son buenos, pero no automedicales, es lo importante, yo sé que recién uno comienza, quiere como estos cambios inmediatos, que uno quisiera ya despertarse, mejor dicho, como una reina belleza, pero les puede informarse bien, no se automediquen, porque pueden dar consecuencias irreparables, en su cuerpo, no se inyecten cosas extrañas, o sea, lo importante es eso, no se inyecten, que si no, que es que esto salió barato, que una amiga lo hizo, ni aceites, ni biopolímeros, o sea, por hacer más, van a terminar haciendo menos, porque el cambio, les puede ser bonito al mes, o el año, o tres años seguidos, o sea, va a ver hermoso, ese cambio que se hicieron, pero cuando se les comienza a pudrir por dentro, pues, van a tener consecuencias, igual las hormonas, y se automedican, y tienen una dosis, que su cuerpo no resiste, pueden tener problemas en su cuerpo, irremediables, entonces la idea es, llevar un proceso responsable, y no poner la salud en juego, y siempre informarse bien, antes de tomar cualquier decisión.